Estamos todos preparados, la nata. Hola, George. Estamos, pero a punto. A punto. ¿Cómo va? ¿Está Moldaski allí? Of course, of course, George. No es por meter púa, pero me parece que ya no quiere ir a tu casa, Jorge. No, no, no. Yo, yo, los tres de ahí. Los vi, los jueves. Los martes. Mierto, martes. Los martes voy de papá George. No, ¿sí? Sí, claro. Los viernes vengo acá de papá de gordo. Así fue la regla que yo me he hecho con los abogados. Con los abogados. La tenencia compartida. Echa el régimen de visita. Sí, en realidad. En realidad los dos me querían sacar encima. Fue una cosa buena. En la tu casa, no. No, no, que vaya la tuya. Fue quedó un poquito así. ¿Cómo están, chiquis? ¿Cómo fue esta semana? Bien, todo barro, ¿no? Bien, muy bien. ¿Me extrañaron? ¿Qué sintieron? ¿El grupo siente la ausencia? Sentimos muchísimo. Mucho frío sentimos. Sí. ¿Qué fue? ¿Cómo se vino? Frenó ahora, veo. Sí. ¿Qué días, no? Tremendo. Fue tremendo. Está bueno para que la gente vaya al teatro. Exactamente. ¿Estás en el teatro, borro? Estoy en el teatro. Mirá. Lo que pasa es que es Apolo con este... Ah, bueno. Es más difícil conseguir entradas para Moldovski que para la despedida de Román. Exactamente, podemos decir algo así. No me llevo tanta. Hay reventa. 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 Exactamente. Hay más que Taylor Swift. Sí, hay gente acampando. En Guerrín, ¿no? Están acampando. Guerrín y pre-guerrín es la caminata Luján. Pero dos porciones de Guerrín y hay que... Hay que estar, ¿no? Sí, sí. Qué lindo, ¿no? Qué rico. La faena. Qué buenos inventos, ¿no? A veces no valoramos. ¿Viste? Estamos con la penicilina, esa boludez. Sí, no nos pecan. Nos vimos al tipo que hizo la faena. No valoramos las pequeñas cosas. Claro, estamos muy... El satélite, escuchaba recién. Era un tipo que inventó el colador. Y está olvidado. Y nadie se lo agradeció como de él. Es verdad. Y pensá, ¿cómo habrá sido antes de colar? Estaban con los fideos, tal. Le dame una cuchara, uno no puedo sacar. No, la vida sin coladores. Un chabón dijo, escuchá. Hacer unos ojeritos. No tengo ni idea. Hacer unos ojeritos a la boya. Que se desaban George Collador o algo así, ¿viste? Porque siempre le queda... Lleva el apellido. Sí, sí, sí. Martin Sopap, al de la Sopapa, ¿viste? La Sopapa. Uno que... Yo llegué al baño de nuevo. No sé, Álvaro. Un pequeño invento. Pero disculpame, Mary. I'm sorry. Siempre estamos en el inodoro. Sí, estamos ahí. Sí, yo sé. La copa no es del baño. Ustedes lo llevaron ahí. Bueno, pero... No, no. Estamos hablando del colador. Es de cosas asquerosas. El colador. Pero bueno, nombramos a otro. Martin Sopap, que un día también harto de que el sobrino cada vez que venía tapaba la cañería. Digo, che, yo tengo que inventar algo. Y ahí es donde Martin Sopap... ¿Qué era el de Arthur Inodoro? Otro genio. Porque después... Todos leemos historia. Todos. Porque somos lectores. Un grupo ávido de la historia. Obvio. Y se sabe que en esas épocas, como la parte sanitaria estaba flojita. Y aparece... Ahí está Martin Inodoro. Y le dice, loco, tengo una idea. Claro. Que después Francis Bidet lo acompaña. No, Francis Bidet es el propio. Yo te lo mejoro. El inventor del Bidet quiso hacer una ducha y le salió para el cubo. Mirá que... Qué hermoso, hermano. Para cerrar el tema que tanto te aflige de... No, no es que me aflige tanto. Te movilizan en algún lugar, te inhibe, te pasan cosas. Justamente yo planteo en el show que el tema de Francis Bidet, que hay grieta en el uso del Bidet. Viste que hay gente que en realidad dice que al Bidet hay que irle de frente. Exacto. De la creadora me gusta hablar. De los creadores de me gusta hablar no llega... Lo montás. Lo montás. Lo montás. Me gusta hablar. Sí, la precuela. La precuela. Che, cómo se acuerda. Qué recorosos sos. Sí, bueno, lo montás, como dice acá, la negra, y lo manejas de una manera... Incluso hay lugares en el mundo donde viste que viene un chorro de Bidet paralelo a la... En España, claro. Claro, en los rocas, claro. En Japón. Claro, en Japón, que viene paralelo al, ¿no? Pues si este, no sé, para qué está. Ahí es una manijita que se corre. Exactamente, y ahí pasa la... Que bueno, estando de frente tendría un sentido, ¿no? Porque vos vas de frente, ese chorro de Bidet... Y en vez de la fría, la caliente... Acá, eso es lo que pasa. Yo soy del grupo incertidumbre. A mí me gusta Beatriz. La sorpresa, ¿no? La sorpresa y manejar de atrás. No. Que le hacés la coreo, ¿viste? Que le vas haciendo la coreo al Bidet le va... Te gustan las sorpresas. Le vas haciendo mayonesa, ¿viste? Mayonesa, va girando. Te llegás a confundir la canilla. Y sí, es una coreo que uno va manejando más. Y que justamente te equivocás, pasa. Te pasó esa desesperación de... Sí, lo caliente que sale, la del Bidet... Y lo que tarda en pasarse a fría, ¿te diste cuenta? Sí. Que vos la apagaste y como que te castiga el Bidet... Sí, te quemás el orto. Gracias, Jorge, porque estaba esperando una frase que resuma esta situación. Solo la nada te la puede decir. Solo George que ve la realidad en tres palabras. Están los filósofos. Es un gran titulador. Está listo, te le tratando de explicar y él dice, te quemás el orto. Hasta reír. Sí, como dirían los chicos, TQO, ¿viste? Que todos lo hacen así. El que te ve, TQO, te quemás el orto, TKM. Y aparte que vos no te querés levantar, porque ese chorro inunda el baño. O sea, el chorro del Bidet, la potencia que tiene. Llega al techo. Pero viste que llega al techo y decís... Viste que abrís y cerrás. Es un toque, tac, tac, te equivocaste. No sabías que estaba puesto así. Y tac, tac, y estás vos empapado, el baño empapado. En un... Yo digo, hay que apagar incendio. Hay que ir con piloto. Hay que apagar incendio con Bidet. Mi hijo menorga a veces juega con eso. Ah, mirá. Sí, sí, es muy divertido. ¿Qué es? Hay que secar el baño tres, cuatro veces por día. El límite es amor, ¿sabés? Es verdad. Porque esto es así, ¿viste? Quede bien si vos necesitás experimentar, buscar, aprender, tocar la electricidad, abrir los Bidet, y papá y mamá te van a apoyar en tu decisión. Porque sos de sagitario y tenés esta tendencia. Mi papá me da una patada en el orto. ¿Quién tocó el Bidet? Obvio. O sea, quizá no era pedagógico, reconozco. Te meto la cabeza adentro y... ¿Te gusta el Bidet? ¿Te gusta? ¿Querés más Bidet? Vení, vení. Quizá no era pedagógico, reconozco. No, bueno. Pero me daba un marco. Era persuasivo. Era persuasivo. Me agarraba de los pelos así. Ah, te gusta pelotudía con el Bidet. Mirá, 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 mirá. Mirá, claro, bueno. Pobrecis. No, reconozco que quizá es una escuela que hoy no está tan en boga. Pero a mí me daba... Así estamos, Molda. Exacto. Así estamos, que es todo un quilombo. Me da una tendencia, me da... Chicos, quiero contarles qué he pensado en estos días para... ¿Y qué, Molda? ¿En nosotros? En ustedes y en este momento. Mentira, no nos extrañaste una mierda. ¿Qué pasa? Ya está. Le hizo celoso. Gracias, Molda. Y aparte, entre qué sugiere, que no trabajo lo suficiente. Bueno, eso es público. Yo ya no hace falta ni decirlo. No, eso... Yo estoy, 20 minutes. Buah. ¿Qué va a dar? Claro. Nosotros estamos cuatro horas acá hablando con unos pelotudos, vos venís 20 minutos y te vas. Escuchame, hoy hay una tendencia en el mundo laboral de menos, pero más intenso. ¿O no, Rueda, me equivoco? Cuatro días por semana, pero a full. Sos un bercero. Sos un bercero. Como nuestro entrenamiento de fútbol. Exactamente. Antes los planteles entraban tres horas, ahora te dicen, es una hora, pero al tope. Y bueno, no lo digo yo, lo dice acá la gente. O sea, yo si es por mí, no tengo ningún problema en sumar tiempo. Pero ¿para qué? Si realmente... No, bueno, si es breve, es doblemente bueno. Calidad, más la cantidad. Chicos, claro. Más vale cortito, pero bueno. ¿Cómo? Más vale cortito, pero bueno. Exacto. Bueno, mirá vos. De los creadores... Ya llegamos a la cama. De los creadores te lo monto. Del baño a la cama. Del baño a la cama. ¿Te llevo al baño y yo te llevo a la cama? ¡Ahí está! Mirá qué linda, más pena que las gallutas. Es una revista para ahí, para el Maipo. Sí. Estamos muy bien. Bueno, lo veo muy bien al grupo. Se ve que se acerca el viernes. El de George está con put de battery. No, está. Está con todo. Full battery está George. Bueno, chicos, en la semana hice un focus group. Un tejido. Estuve trabajando, porque parece que yo llego acá, improviso tres pelotudeces que ayer me pasa. Y quiero desmentir, estos son como cuatro pelotudeces a veces que a algún productor me pasa. Pero hice un focus group, porque ¿qué nos está faltando en this space? En este espacio. Gracias, gracias. Un nombre para este espacio. Tenemos sponsor, pero Valdac y Feynman. Queda como que no se entiende, reíte. Tiene razón. Falta un nombre. Claro, como el desembarco. Resumen blue. ¿Esto cómo se llama? Claro, ¿entendés? Todas las columnas de ustedes están tiradas. Y yo es como que llego y bien. Bueno, Feynman, Moldá, que parece la delantera de Barraca. El 3D. Lástima que nadie ponemos... Feynman, Moldá. La Nátenberg. Podríamos ser la delantera de Israel. Feynman, Moldá. La Nátenberg. Viña de 3. Con 3 en el fondo. Se podría llamar. Medio pesado algunos. Bueno, bueno. Jorge y yo estaríamos más parados y Eduardo correría un poco más. Eduardo sería el 9, ¿no? Pero nosotros aportaríamos... Un buen explosivo del 11. Un buen explosivo y nosotros esperamos en el área. Morfando. Sería, pero en el caso, el 9 es que come un sándwich y hasta que se arma la barrera. Yo siempre, mis sueños, ¿sabes cuál es? Jugar en primera y acostarme abajo en la barrera. Ah, ¿viste? Hacer el cocodrilo. Hacer el cocodrilo. Y quedar apolillándote. Tipo, sigue la jugada y yo quedé ahí. Habilitando a todo, ¿no? Habilitando a todo. Habilitando y roncando. Che, por aquí quedó. Nada, que me acuesten ahí. Che, ¿qué importa? Sigue esto. Ya pateó. Tírate un rato. Está bien eso. Bueno, entonces, yo primero pensé una sigla como un FML. Sería Femi en Mondaje y Nata como el FMI, pero un FML. El FML, el FML, viste, que la gente diga... ¿No es que es un maxiquiosco, boludo? No, no, son 24 horas, no. Pero es más como el Fondo Monetario. Claro, claro. Como la OEA, Jorge. Sí, claro. La ONU, ¿entendés? Claro, ahí está. Entonces, vamos al FML, que te reciben bien. El FML te presta sin interés. El FML, ya quedaría una sigla. Y la gente me tiró en el Focus Group. Yo le pedí que, por favor, lanzaran títulos posibles para este paso. Entonces, de Feynman a la Nata, Molda se lleva la plata. No está mal para arrancar. Me pareció un toque materialista. Sí. Yo lo mejoré un poco. A ver. Feynman, Molda a la Nata, tres nombres, un solo CBU. Que en este caso yo, para no complicarlo con temas contables, y que el contador empieza a decir, ¿dónde salió esto? Como yo soy más laxo en esas cosas. Sí. Tiene más experiencia. Más experiencia. El CBU lo manejaría uno. Sí, en The Black Life. Sí, no, porque en el once, ¿viste? Sí. Hay momentos, hay momentos mejores. Hay sobres papel madera. Ahí siento a Sounds. Este me lo pasó una persona también. Feynman, Molda a la Nata. Es mejor un pase que un charuto. No está mal para captar, porque estamos tratando de captar a un público. Exactamente. Claro, por ahí hay un público que está un poquito, ¿no? Hay que sumar. Sí. Este me pareció un poco fuerte. A ver. A ver, a ver. Cuando Feynman acaba. ¿Y la verdad? ¿Perdón? No, porque está terminando tu programa. Yo no hablo de mi vida privada. No, no, cuando termina el programa. Ah, bueno, cuando... Sí, porque este es un grupo que... No sé, porque piensan enseguida, piensan en la idea. Ahí está. Cuando Feynman acaba y la Nata recién empieza, Molda a aquí, asoma la cabeza. Un verso. Yo sé, yo sé. Bueno, no es hasta tierno. Es tierno, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Y aparte, siendo que soy el único terminado a mano, tendría mucho más sentido. Sí, claro. Terminado a mano. Sí, con el dobladillo. Artesanal, claro. Soy el único con dobladillo. Este tipo. Con el único, el único en el periscopio asomado. No sé cómo quiere decirlo. El orfebre. El orfebre. El orfebre. Un orfebre ahí. Yo me hace como Mirta, quiero que me cambien la estatua. Muy bien. Esta no me representa. Este, otra. Bueno, seguramente, yo sé que George le va a quedar en el rincón del vago. Estas cosas que hay vos, gente, que viste, se apropió de esta historia. Pero a mí me parece esta. Feynman, Moldán. FML. Enraquemos así. Ya no hace falta que. Dos veces por semana, 20 minutos cada vez, la medida justa. Bien. Está mal. O sea, no está mal. Está bien. Y convengamos que 20 minutos es un montón de tierras. O sea. Ojalá durara 20 minutos. Exactamente, exactamente. Creo que ya lo hemos dicho que cuando en el Telo te dicen su turno. Ojalá. Terminado. Ojalá fuera mi turno. Hace una hora que estoy viendo la película. Qué feliz me... ¿Vendría decirte, bancame cinco más? Famosos ya abajo. ¿Vos sabés que le acabo de preguntar al chat GPT? A ver. Uy, no, otra vez con el chat GPT. ¿Me das una sigla para Feynman, Moldás, Kiranata? Epa. FML. Ah, qué inteligente. Ya. ¿Te das cuenta que me podés? Estaba escuchando, estaba escuchando. ¿Te das cuenta? Encima que es vago, machetea el chat GPT. Pero es... Moldás, Moldás. No, hombre. Sí, sí, sí. Claro que el vago soy yo. George, la gente lo sabe. La audiencia lo sabe. A ver, decime otra. Pedíle un título divertido para el pase. Claro, pedí un título divertido para el pase. Otra sigla podría utilizar, referencia a... FMLA. Ah, por la A de la nata, no es mala. Sí, claro. Fumla. A ver, Femola. Otra. No es un kiosco. ¿Qué le vamos a poner? Femola. 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 Sí. Femola. Te dejo porque... Femola está buena. Femola, tengo 20 minutos de Femola y... Como lo del sub, te suena a medio, ¿verdad? Sí, es un sindicato para... Femola, Femola, no rompamos la boca. Sí, Femola para los viernes. Otra. Otra que me sugiere el chat GPT es... Felmo. Mirá. Felmo. Felmo, claro. Y Feynman, la nata. Eso parece un electrodoméstico. Sí, parece, ¿no? Yo desde que uso... Comprá tu Felmo. ¡Ecuadoras! Es una marca, claro. Venía, fuera, vega, y llévate el Felmo. El Felmo. Sí, de Ecuador, la multiprocesadora. Felmo. Desde que uso Felmo, podría ser. Otra que se me retiraron en el grupo. Con el pase, no vas por colectora. ¿Eh? Porque, bueno, tiene que ver con la autopista. Sí. No hace falta que aclare. Sí, sí, sí. Porque el de acá puso cara de colectora. Ah, mira. Sí. No sé si ustedes son más del pase o de la colectora. Cada uno... A mí me gusta ir por la autopista. A tu astusta. No sos de colectora. No. Voy más rápido. Sí. Aunque pago el pase. A veces hay mucho tránsito en la autopista. Y entonces... No, voy por la colectora. Exactamente. Si pongo el Waze... El GPS a veces te lleva por la colectora. Ah, sí. Así es. Y te manda... No, pero a veces te manda... Vas a Telefe, te manda por colectora. ¿Ah, sí? Sí, porque la salidita... Ah, por la salida, claro. Claro, claro. Entonces, a veces uno dice que es mejor. Claro. Y para salir de la rutina también, ¿no? Cambiar de camino. Pero vos no podés elegir si es una ruta que tenés que pagar o si es gratuita. Bueno, si le avisas al GPS, sí. Claro. Claro. No, el GPS te dice las dos automáticos. Pero el GPS ya sabe que montaje no garpa nunca. Si vamos a llenar este país... El tipo pelea el descuento en el peaje. Sume algo menos. Si yo voy bien con todo el tiempo. ¿Vos sos de los que toca bocina en el peaje para que labran la barrera? Sí. Tengo que reconocer que sí. ¿Viste que ahora pusieron carteles que dice prohibido tocar la bocina? Tocar la bocina. Sí, claro. Y bueno, fíjate cómo yo puedo. ¿Viste el famoso? ¿Te acuerdas de ese chiste del borracho que pilla en el árbol? Usted no sabe que no se puede pillar en el árbol. Mira, yo puedo. Así que, bueno, sí, porque teóricamente el servicio del peaje acelera el tránsito. Ahora si vos me metes... Y a veces te pasan el pase. Sí, es el que más tarda el telepase. Hablemos del odio del que se mete en el pase y no tiene pase. Hablemos... Sí, sí. Lo quiero preso. Muerte y destrucción. Sí, lo quiero preso. Y que empieza... Sí, sí. Yo saqué esto para ir más rápido y yo ahí sí, realmente... Ahí tocas bocina. Ahí toco bocina. Pero si no, voy por colectora. Sé que es más lento. Busquemos adjetivos, chiquitos. Taranto. Trabajoso. Sí. Con mucho tránsito. Inseguro. Comprometido. Te pueden robar. Claro. Peligroso. Peligroso. Peligroso para la persona que... Sí, porque te pueden robar, podés pinchar y... ¿Pinchás por colectora? Mirá, mirá, mirá. Bueno, pero pinchar por colectora... De verdad. ¿No traes tanto? Yo no lo veo tan grave como pinchar por autopista. Sí, tal cual. No, sí, yo también. Te quiero explicar algo. Voy a explicarles algo. Chicos, ¿levanto la vara? Levanto. Ustedes saben que yo estudié sociology. Es verdad, esto no lo digo porque me arregla. Y hay un concepto muy interesante que se llama... División de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si vos pinchás la rueda en la autopista, donde pasan 100.000 autos, cada uno va a decir... Bueno, el de atrás le va a parar. No paro yo porque somos tantos. No hace falta que yo pase. Divide la responsabilidad entre mucha gente. Si vos estás en una ruta que va poca gente y un tipo pinche de destacado, vos ya sabés que sos vos el que lo tiene que ayudar. El primero va a ayudar. Va a ayudar porque, bueno, hasta que pase otro auto y todo. Entonces, la colectora, en este caso, en ese sentido, es más solidaria. O sea, el que va por colectora... Mirá vos. Soy yo, únicamente yo que está en esta colectora. Claro. Sería terrible ir por colectora y encontrar a otro. Bueno, sería una sorpresa. No pasa. La colectora te da sorpresas. Podría ser el título de la serie de Netflix. ¿Cómo la vida? Lo chocó al título. Bueno, el locutor estrella de Radio Mitre, Pablo Gasotti, acaba de mandar el título. F-M-L. Tres nombres. Un solo CBU. Hermoso. Sí, ahora, la lectura de F-M-L parece que fuera otra radio, una F-M. Parece una F-M. Claro. ¿Qué querés que haga más? El segmento de F-M-L. Sí, en Mitre podría decir. La mofa. No. Mata, Moldaski, Feynman. La mofa. La mofa. La mofa. La mofa. Ahí suena a laboratorio. Ahí suena a laboratorio. La mofa. Sí, la mofa. Sí, los de la mofa. Dice que importa que se pongan de acuerdo porque Gasotti cada vez que habla es como un taxi. Gasotti habla, baja la banderita. Cobra por todo. Cobra por todo. Mister Dor, recién estuve con Mister Dor y me dijo, sí, viste. ¿Qué dice? ¿Estaba Mister Dor en la tarde? Todos los días. A mí me recibe. ¿Qué va a estar todos los días? Sí. Todos los días, Jorge. Bueno, algunos días no. Yo me voy a las 7 de la tarde acá y está el señor Porta acá. ¿Y qué haces vos hasta las 7 de la tarde? Él duerme acá. Pero si termina a las 4. No, duerme a las 7. Comprobable que Rolo esté a las 4. ¿Qué haces tú? Ayudo. Estoy acá con los muchachos. Él se va metiendo en todos los programas. Está leuco, parece Rolo. Está leuco, está leuco, está leuco, está leuco. Está leuco, está leuco, está leuco, está leuco. No, esa calle del mobiliario. O dice, la radio es mi vida. Bueno, literalmente. Bueno, sigamos con lo nuestro. No, no. No, no, me parece. Ah, una novedad. El detalle de un único CBU. Sí. Ah, ojo. Yo podría, tipo, chicos, yo después les transfiero. Esto está claro, ¿no? Sí, seguro. No, no, no. Vamos a empezar a dudar de un poco de la... Pues me hago cargo como un poco liderando esta situación impositiva. De ninguna manera. ¿Viste el cheque vaca que lo mirás y lo hacés? Sí, eso. Ah, sí, eso que viene firmado atrás, endosado cuatro veces. Yo te juro que voy al banco con eso, chique, cuando lo depositaba en el 11, me convertía en un rabino. Te juro, hablaba como rabino yo. Rezabas. Tengo este cheque que quisiera. Dios recibe a todos en su seno que no rechace este cheque. Yo te decía, si lo cobrás, vamos a media. Sí, que lo mirás al café, por favor. Eso iba a pasar, ¿no? Sí, parece que te lo endosó todo. Todo el mundo va firmando y vos crees que te lo da el tipo. Y yo, todos ya nos miramos, me dicen, me joda, ¿no? ¿Te acordás de la época de los patacones, no? Sí. Una vez un cliente me dice, me parece que me diste un patacón falso. Me dice, yo soy todo falso. Estamos jugando al estanciero, soy boludo. ¿Cuál es el verdadero? Me estás jodiendo, le digo. Claro. ¿Te piensas que en una época nos pusimos como, dale, jugamos al estanciero, yo te dije esto, digamos, todo así. Estaban los bofes. Sí, los secacor. Concha. ¿Te acordás de los? ¿Qué? Ah, esos de Chaco. Los chacos, sí, los bocones. 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 ¿Y te acordás que quién era el ministro de Economía del Chaco? Del orto. Del orto, sí, sí. Sí, claro. Por lo menos dio la vuelta para el bocón. Parece joda. Pero era con apóstrofe, después era él. Estuvo el gesto ese, ¿no? Mirá la entrada principal. Otro que iba a por colectores. No, le cambio el tema porque también te vamos al baño de nuevo. Otro que iba a por colectores. Sí, estoy tratando de evitar. Sí, vieron que Rolo tiene celular, ¿no? ¿Tres días van, Rolo? ¿Está todavía? No, lo tengo en casa. Sí, sí. Yo lo he perdido todo ahí. Tres días con celular. Se hacen apuestas a ver cuánto le dura. El start-up debe tener, no arrancó de ahí. No, no, no. El ladrillo. Tiene un esbajo. Empiezo por lo... Me pasa así, sí. Le puse el bocón de valijas. Bajaste el WhatsApp. Rolo, descargaste el WhatsApp. No, no, hoy a la tarde, hoy a la tarde en Encendidos, hoy lo traigo, lo traigo. Le instalamos el WhatsApp. Me vuelvo, lo... No tiene ningún sentido que dejes el celular en tu casa. La historia es que lo tenga. Me pidieron que tenga celular, no le aclararon. Voy a decir algo. La radio ha contratado al señor Moldazqui. Sí. Que trabaje. Rolo, pensé que estábamos... Somos el mismo sindicato. No, nosotros no queremos divertir conmigo. Bueno, le... Estábamos pasando bien y ya son el cuarto. Déjamelo... Ya estábamos hasta acá con dos veces. Bueno, tengo dos noticias, de todas maneras, que me gusta conversar con ustedes. La primera de todos, de un político indio. Mirá lo que le pasó a él. ¿Político indio? Un político indio, un político de la India. Te voy a decir el nombre porque quizá vas a creer, George va a decir, esto es incomprobable. A ver, a ver, a ver. Rajesh Wishwash. Ah, sí, yo lo voté en la parlamentaria de la India. Del huishwasismo, ¿no? El famoso de acá. De la corriente huishwasista y combativa. Este inspector... Inspector de Alimentos tiene ese puesto, después de dos años del distrito de Cánquer. ¿Qué le pasó al tipo? Se le cayó el celular a un, viste, a un, digamos, a una especie de embalse de agua que había. Se le cayó. Y el tipo ordenó drenar el embalse para encontrar su celular. Así es. 600 hectáreas, 6 kilómetros cuadrados. Y bueno, fue suspendido por esta situación. Pero yo quiero decir algo. Ahora que vos tenés celular, Rolón, ¿no hay peor cosa que se te caiga el celular en lugares complicados? ¿Qué dices? Miedo. Bueno, no quiero darte el tema, pero... ¿Cuándo a veces te pasa? O sea, estamos de acuerdo que el celular va al baño con nosotros. Sí, sí. Obvio, sí. Yo tengo... Yo juego backgammon online. Y lo segundo es justo un partido y medio. Lo tengo medido. Después me paso a George Bidetti y lo termino. Pero lo tengo medido. O sea, ya el celular se ha convertido en el diario que alguien lleva al baño. Y entonces puede pasar que a veces, haciéndolo de la limpieza, pasando con allá, el tipo caiga. Ya fuimos al baño de nuevo. Pero, por ejemplo, si te cae el celular al inodoro, te da no sé qué agarrarlo. Y sí. Sacás 100 dólares, lo tirás al... Ahora sí vale la pena. Está muy bien. Yo pienso... Un político argentino le llega a pasar esto. En las cataratas del Iguazú. Claro. Se frenan las cataratas. Se frenan las cataratas. Por tres días. Se pasa en Bariloche, sacame la nieve de esta montaña hasta que aparezca mi celular. Te pasa en la costa, me frenás las olas, Tito. Hasta que aparezca el celular. O me sacás la arena de la playa. Y la segunda noticia, que me parece interesante. Hemos hablado en Deep Space, en este espacio, en FML, que ya quedó, ¿no? De lo efímero de las relaciones humanas. Como las parejas antes... Esa es verdad. Viste que el rabino, el cura, te decía hasta que la muerte los separe. Y todos decíamos, ¿no es mucho? Está la muerte. Viste que yo siempre digo que en pandemia, 24-7, porque hasta que la muerte los separe, pero no es todo el día. Claro. Pandemia fue todo el día. No, claro, 24-7. Es como vos decís, la muerte me va a separar antes, me parece. Entonces, bueno, estamos hablando de los jóvenes que hoy no se comprometen. Sí, sí, sí. No, no, hay un total ausencia de compromiso. Es como que hay una búsqueda, ¿acaso carnal? Hay miedo al amor. Miedo al amor, me encanta esa frase. En la 99 de Telefeo, a las 5 de la tarde. Miedo al amor. Puede ser miedo al amor o puede ser amor al polvo, digamos. Viste que no, bueno. Esa es lo que pasa en Venus. Miedo al amor. En la versión de Venus, ponemos el pituto y vemos miedo al polvo. Situación inicial de ese. Miedo al amor, hoy a las 15, por el 13. ¿Está bien? Es cierto, me confundí. Muy bueno. Acá te he tirado ese teléfono y voy a poner una... Claro, por eso te digo. Por el 13, gracias, Bruno, por la... Se me confunden los ingresos. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo vivía Mr. Dor haciéndome una crucecita. Ahí que no entendía lo que... Nosotros dependemos. Sí, perdón, perdón. Primero Vete y después en Re. ¿Cuál? Si no, viniendo para acá subí los 8 escalones. Hasta la ciudad de Radio. Ay, yo veo la tele de noche, muy telenochis. Sí, o no, está acá. Bailando no se puede decir más. Bueno, la cuestión es que en Kuwait una pareja se divorció a los 3 minutos de casarse. ¿Me estás jodiendo? ¿Por qué? A los 3 minutos. ¿Partieron la torta de boda? Nada. Es el divorcio más rápido de la historia. Exactamente, exactamente. Claro. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Fueron a hacer la ceremonia. Kuwait entra ella, entra él, ese momento hermoso. La gente... Ay, sí, qué lindo. ¿Te gusta eso? A mí me rompe la pelota. No me importa. Y todos te miran como... Y algunos te miran como diciendo, vamos, vamos, vamos a pelotudo. Eso. Hay un nene que trae los anillos. Una nena. ¿Quién te obliga? ¿Viste que hay uno que te hace el retito? El perro. Hay una tira que te toca, ¿viste? Vos estás seguro. Hay algunos amigos... El Golden Retriever. Hay algunos amigos tuyos que huelen sangre. Sí, sí, seguro. Estás seguro. Ya te vas a arrepentir. Ya estás. Sí, ah, qué felicidad, ¿no? Andá, andá, que te están esperando. Ahí andá, bueno. Gente mala. Este, ¿qué pasa? Mientras van hacia el altar para pronunciar sus votos, la recién casadora, que está a punto de casar, se cae en el altar. No. Y al tipo le agarra un ataque de risa. No. Dice, me ha doblado golpeando el piso, pero no te puedo. ¿Y la mina se separó ahí? A la mina dijo, si este señor. Así dijo ella. No tiene humor. Esa chica no tiene humor. Él dijo, si él es así desde el principio, mejor dejarlo, dijo ella. El hombre trató de disculparse mientras se casía. Perdonáme, le diciendo a los amigotitos. Sí, todavía no nos casamos y ya se tiró al pie. Mucho corona simultáneamente. Se hace la muerte. Joder, me que te duele la cabeza. Empezó toda una cosa. Y en Kuwait el humor es así. En Kuwait todavía no está empoderado. Y el que pagó la fiesta. Están con el humor de antes. Claro. Esto es la pregunta que yo me hago. Ella solicitó. ¿Vos regalaste una heladera? Sí. Si pará, 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 pará. Como diría Fantío. Pará, 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 pará. Yo te quiero que una heladera. Yo deposité una moneda. Roberto, a María y a nosotros. Y a mí me pasó. Sí. Conta María. Nosotros se casó un compañero nuestro de la radio, de la otra radio. Y le hicimos un regalo a pagar en 12 cuotas. Y a los 8 meses se separó. Y nosotros seguíamos pagando un regalo. Seguían pagando las cuotas. Y yo peleándose. Claro. ¿Y quién se quedó con eso? Qué fuerte. Que te arruinen la hora 12. Te arruinen. La hora 12 fue en serio. ¿Sabes lo que es 4 meses pagando? Claro, que te viene la tarjeta. O sea, vamos a cerrar esto dando un consejo al oyente. Porque ya me tengo que ir. Porque si no, Giorgi se queda sin programa. Yo tengo mucho que planchar. Tranquilo, hombre, tranquilo. Qué hijo de puta de eso, hombre. Una vez que te dejo laburar, boludo, te dejo laburo tranquilo. Claro, hay que regalar de contado, evidentemente. O hay que esperar. Nunca está mal decir, mirá, no tuvimos tiempo. Queríamos ver qué te regalan. Y a partir de ahí, de lo que les hace falta... No, pero ahora te pasa en el CBU directamente. Eso estoy hablando hace unos años. ¿Vos sabés cómo es en Israel? Mirá qué país ha levantado. En Israel, vos vas a una fiesta. No hay que te regalen una jarra de cristal. Viste, que te saquen. A mí, para mi casamiento, les quiero contar que me regalaron un regalo que les habían regalado porque se olvidaron de sacar la tarjeta. No. Era un juego de tazas y vasos, todo, que venía con la tarjeta del casamiento anterior. No, no. No, mala suerte. Se olvidaron de sacar, no sé qué pasó. En Israel se pagan los cubiertos. O sea... Cada uno se paga. Para ir a la fiesta. Y de ahí un poquito para arriba. Ponele, ¿cuánto vale un cubierto ahora acá? No tengo idea. No, no tengo nada más. Y mínimo 200 dólares. Bueno, entonces, si vamos nosotros, Mery y vos y yo, que nos habitan juntos, tenemos que poner cuatro gambas. Sí. Hay una urna, es un sobre. Y bueno, si queremos tener un gesto, ponemos 500. La fiesta se paga cuando termina, ¿entendés? Con lo recaudado. Mery y anticipando algo. Y alguien controla. Eso es muy... Se llevan la viva. Por eso están contentos los novios. Se llevan los billetes crocantes. Crocantes. Algún hijo de puta te mete cara chica. Que son... Se sacan los caras chicas. Se sacan los caras chicas. El momento ideal. Es el momento para sacárselo. Claro. Si sos argentino y vas allá, sí. Andá a descubrir de quién es. Los queremos, chiquis. Chiquis a la carita. Sacá de Washington, se está riendo todavía. De esta situación. Entonces, no le cuesta la fiesta a los invitados. A los que lo organizan. Se sale 100. Se llena mesa. O sea, se calcula más o menos ver 200 personas. Pero pues si hay 180 no pasa nada. Porque acá, viste, que alguien no va y te caga. Sí, claro. Entonces se llena mesa, ¿no? Va llenando las mesas. Se hace la cuenta. Yo una vez no conocía esta situación. Apenas llegué a Israel y me invitaron a un casamiento. Y compré un... No tiene un sope, la verdad. Un cenicero de cristal. Y alguna cosa más. Y estaban todos entrando a la urna, poniendo el suelo. Y yo conmigo, mierda, meto el cenicero. Acá adentro. Los tengo que partir. No, además, quedaste como un boludo. Compraste el cenicero y tenía que poner la guita. No, me dijeron, no, flujas, en efectiva. Fue todo muy lindo. Y después, cuando te invitan, vos decís, yo ya no sé si quiero ir, voy a estar en esto. Bueno, y tenés la chance de no ir, de decir, mirá, se me complicó, no sé qué, y te guardás la alegría, o de colocar el cara chica como se ha hecho acá. O sea, unos tres minutos se divorciaron, el matrimonio más breve de la historia generó debate. Mirá vos. Entonces, mirá vos qué pone la noticia, el respeto mutuo y la comunicación en una relación. En tres minutos. En tres minutos. Y aunque la duración del matrimonio fue efímera, su impacto en las redes sociales fue muy fuerte. Y me imagino, claro, opinaba. Por eso, este mensaje, para vos que estás casado o estás a punto de hacerlo, si tu marido duró cinco o seis minutos, es el doble que tardes. Un buen mensaje, ¿no? Un buen mensaje. Y nos sacamos la ropa. Chiquis, buen fin de... Están en un apolo. El sábado doble función. A la polo, a la polo, todos a la polo. Sí, todos a la polo. Van a venir, el grupo me prometió que van a venir. Vamos a ir, vamos a ir, tenemos que combinar la fecha. Sí, sí, voy a... Entonces, hoy tengo una función, pero mañana tengo dos, el domingo tengo dos y el lunes tengo dos. ¡Ah! El lunes dos también. Ah, porque el martes es feriado. ¿Qué hacemos el martes? El martes viene hecho pelota. Nosotros venimos. Pero yo, ¿cómo se es feriado? Vos tenés que ir a lo de papá, Jorge. Te esperamos acá, Robert. Pero ¿no es feriado, chiquis? No, 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 no. Nosotros laburamos con unos boludos en los feriados. Chiquis, qué feo que laburó en la radio. Roberto, larga las entradas de cortesía. ¡No! From here, como se dice en Estados Unidos. De acá. Chiquis, buen fin de... Chau. Chau.